Continuará al menos hasta diciembre el apoyo a las cocinas comunitarias de la isla, que brindan a 800 familias comida diaria que ayudan a enfrentar la crisis económica causada por el COVID-19, indicó Víctor Pineda Sánchez, presidente del Club Rotario de Cozumel. La idea es por lo menos de aquí a tres meses más, eso dependerá de que los recursos lo puedan seguir permitiendo. Y es que dijo, se espera que ya para el principio del próximo año la economía podrá comenzar a mejorar. Pineda Sánchez dio a conocer que apenas el fin de semana pasado se realizó la cuarta entrega de insumos alimenticios y de limpieza para la operación de las 10 cocinas comunitarias que hay en la isla e invitó a las personas que deseen apoyar esta causa a hacerlo a través de la cuenta de Paypal www.paypal.me-fundacion-cozumel.